¡Suscríbete al canal! ¡Laide! ¿Qué vienes a hacer? Bueno, yo vine a hacer cosa que más me gusta. ¡Bailar! ¿Sabes? ¡Bailar! No, no, si es que... Si es que da igual ya. Tengo muchas ganas de verte, ¿eh? Vale. Venga, pues nada. Suerte ya a ello, ¿vale? Muchas gracias. ¡Venga! ¡Venga, busca! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno chicos, bueno chicos. Es que es Dani Martínez. Es Dani Martínez pero bien. ¿Infá es? ¡Arás él titulara de Margínez! ¡Papula! ¡Hasta el portal a moción! ¡Arás él titulara de Margínez! ¡Hasta el portal en rojas! ¡Enferen! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Cuál estrellita de mar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Naide! ¡Sí! ¿Cuánto llevas viviendo en León? ¡Siete meses! ¿Siete meses? Pues tienes el ritmo de un leonés en el cuerpo ya, muchacho. ¡Siempre! ¡Lo tienes ya! ¡Siempre! ¡Grande! ¡Siempre! ¡Muchas gracias! Oye, pero creo que hay que aprovechar la oportunidad. El que está en León, tú que eres leonés, ¿por qué no os bailáis algo juntos? ¡Venga, toma ya! Es el máster, ¿eh? ¡Saca esa Benález, a ver si estando con él bailando te sale! ¡Venga! ¡Uf! ¡Música! ¡Míralos, míralos! ¡Uf! No me quiero ni entretener Para mí es un sí Muchas gracias Muchas gracias Hermano por venir aquí Grande Muchas gracias Ya que ha votado Dani, yo te voy a dar un no Vale Gracias Naides, ¿qué haces hasta que Dani parezca que baila bien a tu lado y todo? Para mí es un sí ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!